muy pero que muy buenas a todos gente feliz año simplemente os voy a comentar tenemos un pequeña misión cita de éstas de evento de 24 horas por el año nuevo y un par de cositas más lo primero la misión simplemente tenéis que ir a velia y os habrá aparecido este pues enorme edificio aquí en medio con su pedazo de campana ya apareció en otra ocasión para otra serie de misiones y lo único que tenéis que hacer es llamar al espíritu oscuro esto os pondrá en misiones de evento una misión la cogéis y os aparece aquí un npc que se llama lara y no te pongas de cuclillas ahí estamos hacéis la primera misión son tres misiones en total deseo de año nuevo hablamos con los niños madre mía no podía haber más te cuentan su vida en verso qué hacéis levantados tan pronto que es año nuevo tendríais que estar durmiendo y quien me queda me queda está estoy hablado a este vale perfecto ya tenemos la segunda y ahora nos da la tercera y nos da como regalo esta cajita que nos puede tocar pues evento loto de recuerdos efímeros un saco de trozos de cristal oscuro y coronitas abre tu inventario y haz volar el farolillo pues vamos uy ya siempre me equivoco vamos a ver farolillo a volar mira que mono mis deseos para el año nuevo que sea mejor que este por favor que este ha sido un verdadero coñazo de año adiós año 2020 vete con dios lejos vale se pone a rezar qué guapo está este personaje por dios que por cierto el día 6 nos van a meter ya tanto la wikening como la ascensión de la nova y tiene una pinta tremenda gente miraros el se pondré el enlace y donde viene lo de la wikening os aparece el vídeo de presentación de lo que hacen con ambas habilidades la verdad es que está muy chulo muy pero que muy chulo bien y con esto ya tenemos el cofrecito 99 esquirlas de cristal han tocado creo que puede tocar de 50 a 100 de cada uno de estos o sea que es un pedazo de regalo de año nuevo no os lo olvidéis 78 recuerdos efímeros 67 y 84 y ya que estoy como veo que tengo un poquito de suerte le vamos a dar al cofre de desacuta este oye el tri bueno oye un pendiente tunganen oye pues hoy es un buen día creo para tirar las cajas no sé por qué tengo esa extraña sensación pues mira tengo un pendiente tungan perfecto en pri para mi personaje ya tenemos el juego vale os voy a poner también en el enlace que tenemos otro pequeño regalo que nos han puesto que es con un código promocional y nos van a dar unos cuantos regalitos bien el cupón es feliz año 2021 y nos van a dar sello de desacuta por 10 cristal negro duro por 30 de ambos un cupón de cambio de apariencia de 7 días otro cupón de cambio de apariencia de mascotas un cambio de apariencia de caballo premium y un cupón de cambio de nombre de personaje estos cupones los últimos dos en la apariencia del caballo creo y el del nombre del personaje nos va a durar 7 días para poder utilizarlo así que bueno otro regalito que nos ponen que siempre viene bien con este principio de año y nada gente simplemente pues avisaros de eso os pondré como siempre hago en el enlace los enlaces en la descripción para que podáis ir directamente a la página y ver las fechas por ejemplo el que acabamos de hacer el primero del evento tenemos 24 horas tenemos muy poquito tiempo dependiendo de donde en que servidor juguemos si es en Europa o juguemos en Estados Unidos o en Asia ya sabéis que los horarios siempre difieren unas horas entre unos y otros y después este segundo evento tenemos desde hoy el día 1 de enero para poder utilizarlo hasta 8 de enero tenemos del 1 de enero al 8 de enero para utilizar este cupón así que nada gente un feliz año a todos que tengáis muy buenos días de descanso y espero que el 2021 sea un año mucho mucho mejor de lo que ha sido el 2020 hasta otra gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!